Estamos convencidos, y este es un momento decisivo, de que ha llegado el momento, el punto de la transformación del país. Estamos convencidos de que nosotros, Comunidad Ciudadana, quienes habla Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, mi candidato a la vicepresidencia, cruceño por cierto, somos la única opción que realmente puede ganar esta elección. Bueno, estoy convencido también de que el ciudadano tiene el derecho democrático de elegir al candidato en el que crea más, en el que crea que tiene mayor afinidad. Lo decía, nosotros hemos tenido diferencias con Óscar Ortiz y tenemos elementos comunes con Óscar Ortiz que tienen que ver con, por ejemplo, el tratamiento de la salud. Y creemos que es posible que esos ciudadanos que van a votar pueden entender que el voto por nosotros, con esas coincidencias, es un voto seguro para ganar esta elección, para ganar las elecciones del 20 de octubre. Bien, gracias.